a ver si la puedo correr ahora vamos a correr este primero, a ver si lo vuelvo a acomodar formato de imagen, diseño no, no me la deja elegir este dale imagen, botón derecho botón derecho y formato de imagen voy a diseño, voy a cuadro pero no me dice no te deja, bueno porque está tocando el cuadro de texto de texto, ahí está porque vos hacías clic acá abajo y tenés que hacer clic adentro en el cuadradito aceptar y ahí está, ahí si la puedo mover vamos a moverla acá, hasta que lleguemos a donde queremos ir ahí está ahora vamos a agrandar el cuadro de texto para que quede dentro vamos a correr el texto voy a centrar un poquito más la imagen voy a chicar esto en uno de los bordes porque me queda muy muy ancho para allá vamos a elegir el borde formato de cuadro de texto y ahora vamos a subir el otro este acá y a este le voy a hacer formato de cuadro de texto con dos sin líneas acepta y ahí me quedo mira mira trata de trabajar un poquito con los bordes que veo ahí con los márgenes que de abajo me quede más pero que te quede parejito porque si no no se va no se va a a imprimir se va a cortar tendría que hacer más grande el borde de abajo ¿qué tamaño de letra estás usando? 12 12 ¿achico la letra? un poquito por ahí lleva a la 11 o a 10 y después lo que vas a hacer por ahí bueno obviamente ¿qué tamaño de hoja estás usando? por el borde me tengo que fijar eso a ver ahí por ejemplo si vos querés saber ¿qué hoja estás usando? ¿sí? que ¿cómo sabés? si estás usando A4 si estás usando carta no, ese sí no no me acuerdo no, bueno está en archivo configuración de página archivo configuración de página si yo quiero que me digas papel si tamaño el papel si A4 A4 210 está bien, está bien eso quería saber archivo configuración de página queda mejor con la letra más chiquita si o sea el tema que va se va a poder guardar esa es la cuestión lo que pasa es que algunas algunas imágenes yo tendría que haber tratado de hacerlas del mismo tamaño si para que quedara más prolijito claro porque inclusive ahí ve que tiene 3 y 3 y yo no yo lo tuve que poner todo así re separado para que me entre si no no me entraba mirá ahí tenés acá en esta parte acá tenés por ejemplo yo lo que corrigiría acá si me quedó muy grande acá por ejemplo esto lo llevaría más arriba o sea a esta altura entonces ya gano lugar acá al cuadro de texto si bien está ahí lo que haría es achicar el cuadro de texto y correrlo pero se me va la imagen para acá control Z pone a ver ah pero está transparente así que no creo que modifique nada voy a levantarlo ahí está mirá levanté el cuadro de texto me quedó se abre la imagen y ya gané ya gané lugar acá más lugar ves más lugar entonces la idea es que abajo tenga más o menos un margen como esto fijate que abajo estamos muy jugados acá muy chiquitos pero con el tiempo con el digamos con el espacio que yo ya estoy ganando acá ya automáticamente abajo le vamos a poder subir sin problema entonces yo después agarro y la subo a esta ahí y después subo el cuadro un poquito más claro y el cuadro es como que va encerrando a la imagen porque total ahora ya es transparente ¿sí? entonces al ser transparente pero lo achica más el cuadro sí pero si lo achica se pierde la imagen soltá se va a perder la imagen porque es como que el texto me lo lleva para abajo ¿entendés? o sea la idea es ya que es transparente ah sí sí ya que la imagen es transparente bueno pero perdí el texto ahora por eso no no por el control z control z ahí está como esto es transparente solamente correrlo correrlo porque es más de hecho la imagen va a quedar dentro del cuadro de texto porque como el cuadro de texto es transparente no va a haber problema no va a haber problema entonces ves sube y mantiene la imagen está listo ahí quedó a ver este sí no sé si voy a poder correrlo un poco porque este es el que más me interesaría correr un poquito o sea podemos correr un cachito más esta ahí quedó ahora vamos a correr este un poquitito más y el cuadro de texto ahí miren ahí me quedó más margen abajo ah viste y ahí quedó mejor bien lo mismo a ver vamos por parte lo mismo que hiciste arriba ahí ya me gustó ahí ya me gustó el margen que tenés arriba y el margen que tenés abajo yo bajaría un poquito este como para que esté igual ¿no? sí porque acá no, yo lo agrandaría no, lo agrandaría un poquito más el título no, yo lo que haría por ejemplo sería lo siguiente como ganaste margen superior e inferior también ganaría un poquito más del margen derecho en esta parte en esta parte ah, para acá lo corro acá abajo esto está bien y acá también este también está acá también está por el lejito ahí esta parte la correría un poquito más un poquito para allá un poquito para el izquierdo para que quede más parejo para que quede más parejo con respecto al otro para que quede más Gracias. 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 Acordcentes que tienes que correr, sacar el cuadro de texto para que la imagen te quede en el lugar. Y de ahí la ya vas a poder trabajar. Ahí quedó, mire. Ahí quedó. Perfecto. Bueno, ahí ya creo que tendríamos el trabajo práctico. Agrandaríamos un poquito más el título. Ahí lo agrande un poquito más. Más, un poco más diría yo. Para que se destaque, digamos, de lo que es el trabajo. Y básicamente con esto ya tendríamos a esta. ¿En cuánto está? En 14, le puse el título. Lleva a los 16. Lleva a los 16 y ponerlo en negritas. 16. 16 y ponerlo en negritas. Negritas. Y ahí tendría que correrlo un poquito al cuadro de texto porque un poquitito no se ve. Ah, ¿verdad? Ahí está. Ahí está. Perfecto. Buenísimo, Sil. Bueno, entonces, contame. Ahí está terminado el trabajo. ¿Qué es lo que se trabajó en este práctico? ¿Qué es lo que se hizo? Se trabajó para poner cuadro, para escribir dentro de la página puse cuadro de texto. Cuadro de texto. Bien, perfecto. Lo que tengo que acordarme es que si yo quiero manipular la imagen, tengo que ir al formato de la imagen, pero siempre poner la imagen fuera del cuadro de texto. Bien, porque si no, porque si está dentro, ¿qué pasa? No la puedo mover. No se puede mover. No se puede mover. Primero tengo que manipular la imagen afuera y después colocarla recién dentro de los cuadros de texto. Ajá. Después me guié más o menos por los bordes. Bien, una vez que pusiste afuera la imagen, ¿no? Sí. ¿Cómo hiciste para poder mover y entrar en las propiedades de la imagen? Tengo que ir al formato de la imagen. ¿Cómo hacés para entrar ahí? Hago clic derecho. Sí. Me voy a formato de imagen. Ajá. De ahí me voy a diseño. Ajá. En diseño elijo una de las opciones y ahí ya la puedo empezar a mover y a manipular. Perfecto. Bien, bárbaro. Cuando vos pusiste detrás del texto, resulta que la imagen... Quedaba detrás del cuadro del texto. Y no se veía. ¿Por qué? Porque tiene relleno el cuadro de texto. ¿Y cómo hiciste para sacarle el relleno? Me fui al formato del cuadro de texto. ¿Al formato del cuadro de texto? Para el relleno, no para el borde. No, me fui al relleno. Ah, fuiste al relleno. Sin relleno, en la barra de dibujo. Bien, eso quería escuchar. Y le puse sin relleno. Y le pusiste sin relleno. Y ahí quedó. Y ahí se ve. Perfecto. Pero el cuadro de texto quedó con unos contornos. Después me fui a... Hice clic en el borde del cuadro de texto. Ahí sí, me fui al formato del cuadro de texto. Me fui a bordes. Sí. Y ahí le saqué en colores, le puse sin línea. Ajá. Perfecto. Y bueno, después empezamos a manipular y correr. A mover y acomodar para que quede más. Ah, está. Perfecto, sí. Y ahí quedó el trabajito terminado como la fotocopia. ¿Sí? Perfecto. Entonces ahí damos por terminado el trabajito este. Ahora lo voy a guardar. Ahora lo vamos a guardar. Y este, por ejemplo, como no tiene calificación, porque nosotros nosotros veníamos calificándolo para el trabajo de primero, segundo, tercero, cuarto, quinto. Entonces, como este ya es un poquito más complicado, vamos a trabajar, vamos a hacer que este trabajo práctico lo trabaje la gente de sexto año. Vamos a ponerle trabajo práctico número uno de sexto. Entonces vamos a hacerle que los de sexto se rompan un poquito la cabeza. Justamente con el tema de los cuadros benditos, cuadro de texto, no es complicado, pero tenés que saber manipular estas cuestiones, ¿sí? Porque si no, no vas a poder lograr nunca hacer el trabajo. ¿Sí? Sí. O sea, esa es la idea. Trabajo práctico número uno de sexto, Word. Así sería. Siempre trabajamos en el mismo lugar. Y una vez que ya tengamos eso, a ver, TP número uno, sexto, Word. Ahí está. Perfecto. Entonces ahora con eso lo guardamos y ya quedó guardado. Ahora cortamos la clase para poder abrir la clase con el otro trabajo del otro curso, ¿sí? Entonces lo guardamos. Bien, vamos a la opción del grabador. Eso sí, vamos. Y ahí paramos la clase.